Buenas noches a todos Hoy quiero hacer un vídeo un poquito más corto de lo que suelo ser habitual en los que hago yo ya que vamos a hacer una técnica más sencilla que se trata de realizar antenas para los aviones vamos a aprovechar que he de cambiar esta antena en el último avión que había hecho yo en este Focke-Wulf que como podéis fijaros es muy gruesa y está fuera de escala y entonces vamos a aprovechar el que voy a cambiarla para mostraros en este pequeño vídeo como hago yo las antenas de los aviones normalmente se usan varias técnicas para hacerlo hay personas que usan este hilo este hilo es un hilo que se vende en cualquier tienda de todo a 100 o de los chinos que se puede separar en varios trozos y tiene la ventaja de que al ser elástico se estira lo podemos pegar y queda muy bien tensado pero no es la técnica que a mí me gusta a mí me gusta usar el plástico estirado el plástico estirado no es más que agarrar una pequeña trozo de mazorca del plástico de cualquier maqueta y calentarlo con un mechero hasta conseguir el tamaño y el grosor que nosotros deseamos del plástico estirado esto es como todo es cuestión de práctica en el momento parece fácil cuando lo ves por primera vez pero es bastante complicado ir cogiendo el truco espero que por lo menos os ayude a ello lo que hacemos es calentar la mazorca y veréis como se empieza a reblandecer en este momento si seguimos calentando podemos obtener ahora mismo tirando si os fijáis un hilo en función de como tiremos obtenemos en este caso un hilo grueso si os fijáis esta parte es más gruesa que esta otra parte de aquí vamos a ver si lo podemos ver esta otra parte de aquí es más fina entonces vamos a realizar lo mismo con otro y vamos a tirar más rápido de tal manera que lo que vamos a hacer es conseguir un hilo bastante más fino dejamos que se reblandezca e inmediatamente tiramos con fuerza y si os fijáis se aprecia que el grosor del hilo ha disminuido considerablemente vamos a dejarlo que se enfríe y pondremos los dos juntos para que los podáis ver vamos a coger uno vamos a coger el otro y se puede ver tanto el grosor del uno como el grosor del otro si os fijáis hay una gran diferencia entre uno y otro vamos a ponerlo aquí para que se vea bien el de arriba es mucho más grueso que el de abajo vamos a realizarlo otra vez para que veáis como se puede hacer tenemos ya caliente si tiramos rápido obtenemos un hilo fino podemos seguir estirándolo prácticamente indefinidamente lo dejamos secar y enfriar y ya tenemos otra vez un hilo fino con el que podremos cambiar la antena de nuestro Fockegulf que no había quedado a nuestro gusto esto mismo se puede realizar también con plástico estirado de color transparente para lo que lo necesitemos el siguiente paso va a ser colocarlo en los puntos quitar este que tenemos aquí quitaremos este quitaremos este lo colocaremos y luego el paso de tensarlo que para tensarlo vamos a usar las cerillas dentro de un momentito os enseñaré como seguimos montando la antena quizás la parte más complicada en todo el trabajo de realizar antenas no es estirar el plástico sino es pegarlo y colocarlo de tal manera que quede bien para ello lo que hacemos es con una gotita de cianoacrilato que hemos cogido de aquí de este pequeño soporte que he hecho con un disco aplicamos una gotita en la primera zona donde va a ir la antena damos una gotita más es un ciano que prácticamente está hecho gel que es lo que hacemos en este momento cogemos el plástico que habíamos estirado lo veis aquí es muy finito y lo colocamos lo dejamos ahí que se apoye porque nos da igual el eso pero sí que dejamos que apoye en la parte donde hemos colocado la gotita de cianoacrilato si os fijáis aquí está ya colocado y le sobra todo este trocito bueno pues no importa lo dejaremos ahí a la espera de que se seque esta otra parte la dejamos ahí apoyada para que no se nos mueva la antena y podamos seguir trabajando con ella dentro de un rato bueno he aprovechado el ratito este en el que se secaba el pegamento para cortar el trocito de plástico estirado y volvemos a realizar la operación un poquito de una gotita de pegamento levantamos el plástico y aplicamos la gotita en el lugar que queremos dejamos apoyar eso ahora y con nuestra mano buena en este caso mi mano derecha lo colocamos en su lugar si os fijáis la antena está prácticamente tensada porque en este tamaño de de la de esta distancia queda prácticamente tenso todo el hilo pero para que veáis la forma en que yo los tenso voy a coger ahora otro aparatito lo voy a poner aquí y voy a enseñar la forma en que yo tenso los hilos cuando quedan un poquito destensados y ahora vamos a ver si conseguimos tensar este trocito de hilo que sujeto en este soporte representa lo que sería en un avión que no esté pegado y que no estuviese tenso el hilo para ello vamos a coger un palillo que vamos a encender vamos a dejarle que se vaya consumiendo y se vaya calentando cuando ya creemos que tenemos la temperatura ideal soplamos y lo acercamos al hilo si os habéis fijado prácticamente se ha tensado vamos a probar otra vez para que veáis lo que ocurre si nos pasamos o no lo hacemos bien volvemos a calentar otro lo encendemos calentamos y soplamos y lo acercamos esto es lo que ocurre si nos pasamos en lo que hemos hecho vamos a quitar el hilo y vamos a probar otro para que veáis que teniendo un poquito de cuidado puede quedar muy aparente vamos a coger otro de los trocitos de plástico estirado que habíamos cogido antes uno de los que tenemos por aquí y lo vamos a colocar aquí así un trocito por aquí otro trocito por aquí lo vamos a acercar un poquito así para que quede un poquito más destensado y a ver y a ver si conseguimos tensarlo con la técnica esta como habéis visto antes ha tensado bueno pues ahora ya veremos calentamos de nuevo el palillo soplamos y acercamos veis que ha pasado lo acercamos lo acercamos otro poquito más y en función de como lo acerque va estirándose o va rompiéndose en este caso prácticamente se ha roto podemos hacer lo mismo no hay problema la única desventaja de este método es que hay que hacer muchas pruebas hasta que conseguimos dominarlo pero una vez que lo tenemos hecho os puedo asegurar que si le cogeis un poquito el truco vais a conseguir que vuestras maquetas queden muy realistas y además pudiéndolo pegar con un pegamento normal para modelismo cogemos otra vez el famoso artilugio calentador soplamos y tensamos os habéis fijado en esta que chula ha quedado bueno pues espero que os sea útil este vídeo lo siguiente es pediros disculpas porque la iluminación y el vídeo la calidad del vídeo no es lo que yo quisiera tened en cuenta que lo estoy haciendo con una tableta y con unas lámparas que os voy a enseñar ahora y que desde luego no es lo más adecuado para hacer vídeos pero bueno mi intención es que pueda ayudaros y poco a poco a ver si puedo ir mejorando la calidad de los mismos os voy a enseñar como es el sitio de trabajo para que veáis lo que os cuento y la forma en la que estoy haciendo los vídeos vamos a quitar esto de aquí delante para que podáis verlo y al fin y al cabo veréis que no es el sitio más apropiado para hacer unos vídeos como a mí me gustaría pero bueno espero que os haya gustado espero que sea de interés y útil y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!